Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, este próximo domingo 8 de octubre se va a disputar el Gran Premio de Qatar de la actual temporada 2023 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, será también la cuarta competencia sprint que tendrá en esta actual temporada 2023 la máxima categoría del automovilismo internacional. Y bueno, como sabemos, el año pasado, recordemos que no hubo Gran Premio de Qatar debido a que no hubo Gran Premio de Qatar el año pasado debido a la Copa Mundial de Fútbol que se realizó el año anterior en ese país. Y bueno, también decirles que será en el mismo escenario donde fue el que hasta ahora es el primer y único Gran Premio de este evento. La primera y única, quería decir, la primera y única versión de este evento, de este Gran Premio, precisamente la 2021, o sea, el circuito de los Sail. Y bueno, que también, como sabemos, es el circuito del MotoGP. Y bueno, y también decirles que para esta competencia, para esta carrera, vuelvo a apostar por el neandes Max Verstappen. Que como sabemos, ya está a punto de ganar su tercer campeonato en este mismo escenario. Y también sería ya su tercer título e igualaría a leyendas como el brasileño Ayrton Senna, el austriaco Nicky Lauda, el británico Jack Stewart, el australiano Jack Brabham. Y por supuesto, el otro brasileño, su suegro Nelson Piquet. Y bueno, y con esto, finalmente, doy por finalizado este video. Adiós, que me fuera. Chao.